Muy buena gente y bienvenidos un día más a un rato con Xulato y vamos a continuar con la serie de The Summoning vamos a ver que aventuras tenemos hoy por aquí acordaos que estos son los extractos de los directos de la plataforma morada donde estoy casi todos los días y podéis uniros y así os espero, así que sin maduración de otro vídeo, hasta ahora pues venga, vamos para allá, vamos a continuar he hecho un poquito de limpieza de bolsas y esas cosas y vamos a ver, bueno aparte de que me cure, claro a ver, entonces ah coño, que no he cambiado ahora vamos a ver por aquí, aquí está todo lo que he tirado y vamos a hablar con este pavo que te trae a los predios del caballero azul soy macabro, joder macabro macho ya tiene el nombre, el nombre guay ahí, sí señor soy macabro, el espadachín excúsame, debo afilar mi espada nunca se sabe, nunca se sabe en cualquier momento nos puede llamar al combate azul ¿qué sabes del caballero azul? debes ser forastero, el caballero azul gobierna esta zona los feudos de los caballeros blancos, ébano, verde y rojo son sus fronteras macabro es un honor conocerte macabro, yo me llamo Xulato ha sido bueno cruzar palabras contigo, Xulato mejor cruzar palabras que espadas bien dicho, aunque espero entrar pronto en combate hace tiempo que no tengo oportunidad de desenvainar mi espada ¿qué sabes del caballero blanco? para serte sincero, no mucho, es más o menos como los otros, siempre tratando de superar a los demás, siempre hay alianzas o conflictos entre ellos ¿qué sabe del caballero de ébano? es el más fuerte de todos y también el más cruel aun si los otros cuatro se aliaran contra él, acabarían por derrotarlos pero eso nunca ocurrirá, pues los demás no son tan tontos como para oponerse al caballero de ébano en cuanto se aliaran, él se enteraría y no tardaría en disponer de ellos ¿qué me dice del verde? parece el más confiable de los cinco, quizás porque es el más débil no está en condiciones de enfrentarse a ninguno de los otros por tanto depende de ellos, imagino que a menudo lo obligan a actuar contra su voluntad ¿puedes decirme algo del rojo? tampoco sé mucho de él el pasaje que conduce a la cercanía de la ciudadela está en el feudo del caballero rojo al igual que el sello y las barreras elementales es un camino bloqueado por una puerta ¿hay alguna forma de pasar esa puerta sin esperar que se abra? nadie ha conseguido pasar, hay agujeros en el piso delante de la puerta son para colocar los cinco discos que llevan los caballeros de cuello ¿discos? no había mencionado ningún disco cada caballero lleva un medallón en torno a su cuello para abrir la puerta sin esperar meses habrá que derrotar a los cinco ¿piensas que esas proyeces es posible, macabro? es imposible, son muy fuertes a menos que uno de ellos se alíe contigo el verde podría aceptar algo así, pero lo dudo adiós joder bueno, pues nada la puerta resiste el hechizo la puerta resiste el hechizo bien mal vamos así que habrá que ir por donde está el otro día sí no hay de otra por acá supongo que en cuanto pisemos esto aparecerá míralo joder que hostias mete el hijoputa joder que hostias mete el hijoputa así he descubierto que con la T puedes coger las cosas del suelo creo que nos falta una flecha pues no bueno, vamos a ver qué lleva aquí una llave no es lo único interesante si tiro el cofre me dará, ¿verdad? ah, pues no ¡ah! vaya puta putadería que tengo yo también me voy a curar pues me he puesto el escudo de llamas pero no hace nada vale venga, pues sigamos hostias y ahora dos a ver si los podemos sacar de uno en uno no sé por qué pego con el escudo si el escudo no nos da nada coño que nos mata muérete ya, cabrón muérete ya que me matas ahí estamos una llave un poquito de un poquito de maná perfecto y este que ha soltado otra llave y otro poquito de maná perfecto pues ahora vamos a curarnos un poco bueno, un poco mucho vale ahí mismo a ver entonces ya ¿qué llave será esta? no esta vale entonces ¿esta es para aquí? sí debes completar los tres desafíos malos vamos a ver primer desafío desafío de la mente resuelve esta ecuación vamos a ver y nos dan un perrolo una botella y una botella a ver perrolo no encaja botella no encaja botella vacía encaja vale botella más botella llena no encaja más perrolo botella fácil botella más perrolo botella rota yeah puto amo puto amo vale una y una pluma de arpía a ver donde tenemos las plumas de arpía aquí vale pues aquí y tiramos esto vamos para allá vamos a ver segunda prueba desafío del luchador desafío del luchador prepárate para combatir estoy preparado ahora hey 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 qué es me cago en la puta cuatro vale de uno en uno mierda me ha hecho se ha roto ah justo vale este ha soltado algo una moneda o sea podríamos pasar ya a la siguiente prueba a ver vamos a matarlos a todos ¿no? ya que estamos a ver creo que por aquí tenía algún otro arma que tengo que romper para liberar espacio o no o no o ya lo he ordenado todo bien ordenadito y aquí no hay ningún arma suelta ocupando peso aquí hay un hacha pero bueno que este hacha no ocupa espacio o sea no ocupa peso voy a ir sacando un escudo porque este escudo está a punto de cascarse ese no porque ese es el bueno vale ahora sacamos este de aquí y lo dejamos ahí preparadito en la siguiente uff mira que rápido ha venido vámonos un poco más para atrás vale este que he soltado y elmo de samurái bonificación de dos bonificación de tres tomas por culo y muchísimas más gracias por haber llegado hasta aquí eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo o te está ayudando y te vas a ver por aquí abajo os dejo las redes sociales instagram twitch youtube bla 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 donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en twitch viernes y sábado y domingo viernes descanso obviamente algún día hay que tener de fiesta así que os dejo con el vídeo y hasta pronto pero me lo voy a guardar igual que he guardado el otro vamos a curarnos vamos a curarnos vamos a curarnos antes de seguir no, no seas no seas déjate deja de tonterías vamos venga siguiente vale tú que has soltado una manzana pues venga vamos a comernosla y creo que ya solo queda este ¿no? no quedando tres quedan tres todavía vámonos vale joder pensaba que eran cuatro solamente bueno esto al menos supongo que nos mezclará mierda mierda espérate espérate cabrón no guau 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 que me he visto muerto que ha suelta uff una puta manzana solamente venga siguiente ven pa'ca no no ven 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 hijos de puta los samuráis estos de los cojones que hostias meten menos mal que tenemos el skilling aquí a tope con la cope y ya se me ha olvidado poner a grabar este es tanto más o menos han sido en el minuto 25 otra pluma de arpía no sé por qué tantas plumas de arpía pero bueno, las vamos a guardar vamos a guardar porque llevamos aquí ahora sí, ya solo queda uno ya podemos ir a saca por él oye, pues está aguantando el escudito este ni tan mal a ver, que nos ha dado armadura samurai bonificación de 10 uff uff, ahí la dejamos hasta que se rompa esta cráneo de erastus shulato estaba esperando que acudieras a los 8 cráneos serás tu segundo en juventud de los 9 magos que desafiaron al tejedor si fueron 9 los magos ¿por qué desafiaron? ¿por qué hay 8 cráneos? cuando la rodada 8 nosotros fuimos destruidos ya no lo han explicado antes que están dispersos por las zonas cercanas a la ciudadela estoy condenado a una eternidad de en el limbo a menos bueno, no es algo que te conciera el noveno, el más joven fue corrompido por el mago negro y ahora sirve a sus designios tu nombre es Baltasar cuídate de él porque si sabe de ti te buscará y te matará ahora escucha para tener éxito deberás viajar al otro plano y buscar la mitad de la vara convocadora para ello deberás conocer el hechizo de pasarela 8 movimientos compone hostia te daré el primero recuérdalo busca los dos o siete cráneos cada uno te puede enseñar su parte de hechizo y decirte lo que sepas no puedo ayudarte más está siempre Shurato vale, pero puedo hablar contigo pasa vela vale, me lo dice me lo enseña me lo enseña siempre vale ¿cuánto pesas? dos kilos hijo de puta bueno entonces meteremos aquí me voy a curar me voy a curar antes de abrir la última puerta y el escudo de llamas me imagino que servirá para parar los hechizos de fuego porque de momento no nos ha servido nada desafío de la magia a continuar los tres desafíos de vez completa ah, no hay cráneo me temo que... a ver vale que esto hay que poner aquí el muro hay cual era el hechizo de muro ¿cuál era el hechizo de muro? vamos a ver vamos a buscarlo las fotos el hechizo de muro hechizo de muro escudo de fuego muro aquí dedos cruzados C dedos cruzados C cuernos dedito vale dedos cruzados C cuernos dedito vale entonces nos dejamos un poquito estoy sobrecargado porque llevo esto en la mano vale perfecto mierda hijo de puta a ver otra arpía no sé por qué nos están dando tantas arpías ay dios es que hierro no encaja en el agujero no encaja en el agujero el agujero no encaja en el agujero supercumbre aking las plumas no encaja en el agujero y ahí no encaja en el agujero acabo metiendo el disco de hierro ahí es lo único que nos han dado los tres en común o sea me lo podía haber saltado con las plumas que teníamos de antes la he cagado la he cagado vamos a tener que repetirlo todo por meter el disco donde no debía pero por una vez menos mal que no hemos guardado vale pues nada voy a hacer una pausa y ahora continuamos ser buenos y felices hasta ahora y 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